¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, 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 que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando el Max Payne 2 The Fall of Max Payne, sí, serio, último capítulo de la serie. Son los tres últimos chapters de la parte 3 del juego, así que nada, vamos a jugar como corresponde. Recuerden que si no hay un capítulo de nuevo no tienen que ver. Daza se metró todo, Zaza. Y eso. Bueno, vamos a ir jugando, basta de vuelta. Capítulo 6, no hay finales felices. Max, volvemos a Max. Recuerden que en el capítulo anterior terminamos con Mona. Esto es cuestión de perspectiva, tiempo y espacio, amor y amistad, vida y muerte. Yo porque estoy tapando esa parte. Me ha llevado a Monas en el apartamento de Monas en el punto de vista. Acabas te encontré en Vodka y en Vinny. La tercera vez es la encarga. No podemos llegar aquí. La cabeza es demasiado grande para entrar por la puerta. Dejá a Vinny estar en la casa divertida. Es que es donde él pertenece. Lo voy a ver en un momento. Ironic, ¿no? ¿Qué es? How you fell for the killer working for the man who got your family killed. Love is blind. Everything is subjective. Choices, answers. Good and evil. Aba la bababa. Woden sent the Project Valhalla file to the DA to put a scare on him. Your family paid the price. Mona is like me. Just in the opposite camp. Killing the Society members allied with me. How funny is that? I hate to do this. But you know how you are. You would never let it go. Einstein was right. Time is relative to the Observer. When you're looking down the barrel of a gun, time slows down. Your whole life flashes by. Heartbreak and scars. Stay with it. And you can live a lifetime in that split second. Besides, a gentleman always avenges the insults done to his lady. You did kill Wintersom. Oh, my God. Pobre Payne. Lo que hagan, viven cagando a ti. In the dream, I was an invisible ghost. Hovering outside my body. Detective Payne. Boss is already here. He's waiting for you inside. Hope you haven't had your lunch yet. This one's bad. This one's yours, Payne. You're the only one who can solve it. The bullet in the head. The killer's looking for an answer. But he's looking for it in the wrong place. He should be looking for it in his own head. The suspect is ready for a lineup. You should hurry, Payne. Or you'll miss him. Oh, his heart broke. Damn it, we're losing him. Give him hope. Six milligrams. Charge. Oh, he's losing... Clear, clear. NYPD, drop the gun. What are you going to do about it, pal? We're all guilty of something. Soy yo mismo. Callámonos. She's driving the head red. Tiene pelo rojo, ese cosa. Treasure Falling Angels. I've been framed. I've been framed. I've made this happen. Oh, my God. Carregué, bro. How about this effect? Don't kill me. Don't kill me. You win. You win. Just let me go. You can have it all. The gun train. I've got it all. Just don't kill me. Oh, no. Look how you look all crazy. And with a hit in the head, how are you going to happen? All of this. It started to add a cosmic neblin. Have no fear. Vlad is here. Mona Sack. Vladimir Lam. Gate is dead. That was Big Sven. No feel hard. The matter is, I have tantos analgésicos, más P.I. quedó.... me hace lo mismo que yo. Es como un espejo que no me deja pasar. NYPD, please fire the floor. ¿Qué tengo que abrir para atrás? Todas las puertas se llevan de algún lado Y es un laberinto Otro espejo más Otro espejo soy yo mismo Esta ya fuimos, esta ya fuimos Ahí ya cago a tiro Esta de este costado fuimos Pero en vez de ir para acá Uy Dios, como gira todo esto Me agarra un cáncer cerebral Vayamos acá derecho ¿Eh? Vamos los pibes Ahí apareció bola Eso no ayudará a una cosa El boleto en mi cabeza me trajo a ti Acá porque somos hermanitos de balas en la cabeza Somos dos balas que velan ¿Vale? Vamos, es hora de despertarse No me merecías salir No hay terminos feliz Estás conmigo Estaba demasiado tarde No podía confiarla No antes de haber visto esto Y no hay que confiar en una mira de este tipo El amor duele Capítulo 7 El anteúltimo capítulo Sí señor Ya tenía razón No hay elecciones No hay un plan recto La ilusión viene después Cuando te preguntes ¿Por qué yo? Y ¿Qué si? Cuando te miras Y ves las brancas Como un árbol banzai O una luchada Si hubieras hecho algo diferente No sería tú Sería alguien más Seguiría un conjunto de preguntas Estamos hechos pijas Como lo pueden ver ¿No? Voy a subir primero Covertirme de aquí El chabón está lleno de balas encima Y sale igual Tiene más metal adentro que Wolverine Toma 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 Uh En los huevos ¿Viste? Yo te dije que ya Y hasta cuando la uso en la máquina Tengo una fijación con los huevos De los chabones Guarda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Sí señor Vámonos pibe La fijación que tiene los huevos De las personas Esta chica Es terrible Retaremos No 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 Oh Uy, se cayó toda la mierda. El chabón, toca el piano. Y le pifió. El problema es cuando escuchas tiros de arriba, en verdad es mona que están disparando a los chabones. Se limpia todo mucho más rápido. ¡Vamos! Pensé que te había matado, ¡forro! Los chabones y las mujeres, trajeron a ti en parte por los productos de limpieza y limpieza. ¿Es inserior? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Se los está culiando a todos! ¿Dónde están? ¡Ahí lo veo! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos a poder! perfecto gracias por guardar energéticos ahí en cualquier lado de toda la casa eso me gusta me gusta que guarden energéticos, hay que guardar energéticos por si nunca sabes cuando te vienes visitar Max Payne bueno muy bien vamos de nuevo y ahora hay más y 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 vamos los pibes muy bien vamos sigamos avanzando ahí están los planos de la mansión esto cada vez se pone va intrincado viste huya no y y era obvio que iban a matar soy un pelotudo bárbaro granadina para todo papá y vamos los pibes agarremos toda la cosa que podamos huya ¿dónde estás? puto la concha de tu madre de que agujero saliste hijo de puta uff 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 y acá por donde tenemos que ir? esa es la pregunta que se hacía para Spain ¿cuál era la puerta que debíamos atravesar? esta está cerrada hay que ir de nuevo para arriba? me habrán abrido la puerta de arriba no 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 casi la mato vamos los pibes si señor sigamos lloremos todas las cosas que encontremos en la casa vamos los pibes vamos los pibes ahi ahi esta oh my victim amore que es eso? aquí aquí Mona sabía la manera ella estaba trabajando para Wout Vlad me dijo la verdad sospechoso esto es amor otro golpe más en la cabeza esa bala que hija de puta este es amor esto es amor amor suena Vlad hizo mierda mona el chavo no tiene suerte en el amor tío estaba tan esperado a ustedes dos matando a los demás ah no puedes tener todo yo había estado aquí antes en la zona 0 me hacen parecer incompetente por no decir morir stop me siento suficiente una bomba se cayó en mi cabeza una bomba se cayó en mi cabeza el cerebro se movió al fantasma y tancia microscópica capítulo final el viejo sentimiento familiar dice aquel viejo sentimiento familiar la muerte ha ido demasiado he comenzado solo es mejor morir en el cielo que servir en el cielo se despegó se despegó demonio oh no 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 dos igual que ellos, mira. Una última cosa que hay que hacer. Matarla. Estuve convencido de dar a Vlad su arma. Una bala a la vez. ¡Está detrás de mí! ¡Muy bien! Ah, no tenemos balas. Tenemos solamente una Desert Eagle. 10 balas. La concha de su madre. Que sale de los tiros que les siguió. La difunta mora. Esa, los tiros que les siguió. La defunta mora. Es bueno que las mujeres están fuera del camino. Solo complican las cosas. ¡Plante, de supuesto! Los panes. ¡La ganas! ¡Eres malo! ¡No! ¡Puede! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí aquí! ¡Estoy en ti, ok! Ahora explota todo y nosotros lo salvamos, ¿entendés? Y afuera debe ser un quilombo bárbaro. Este es un quilombo y obviamente el final tiene que ser así, ¿viste? No me gustan los fuego artificiales, si me gustan pero no de esta manera. Está volando toda la mierda la concha de su madre. En las patitas. ¡Puta que te parió! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Rendirse de maricotas! ¡Y yo no soy ningún maricota! ¡Soy Max Payne! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos de nuevo! 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 ¡Vamos de nuevo. Y acá, cuidado! Oxidato por la puerta y etc. ¡Com europa el senador. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! joder esta es la habitación te deberías estar feliz, Max! te lo hice un favor, terminé tu recompensa para ti el muro de tus amigas es muerto ¿que hace? ¿está moviendo el coso? tu has wrecked mi restaurante twice ahora puedes ser tan tan comprometido fanatical sobre estas cosas, Max uno de estos días, te va a ganar putato, putazo, putato no moriste de una conchuda, ve? y era obvio que me iba a matar te deberías estar feliz, Max! te lo hice un favor, terminé tu recompensa para ti ¿qué haces, chabón? te has wrecked mi restaurante twice, Max! te puedes ser tan tan comprometido fanatical sobre estas cosas, Max! uno de estos días, te va a ganar se esconde por ahí el cornudo dale, la concha de su madre, a dos por hora va esta mierda agarremos todas las balas que podamos ustedes saben que siempre es bueno tener muchas balas y muchas cosas guardemos por las dudas y a ver uff no te preocupes, Max, te lo he olvidado no te olvides todo está bien uuuu ¿es esta la forma que quieres jugarlo, cop? ¿te quieres ser un chico malo, Max? ¿te piensas que me puedes descansar? a ver no te preocupes no te preocupes ¡Aquí! 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 ¡Ahí está! ¡Chao, amigo! ¿Dónde estás, conchudo? ¿Cómo carajo subo ahí? De una manera... ¡Aaah! ¡Uy, me la puso! ¡Vlad, fue aún más allá de mi alcance! ¡Pero el puso en el domo arriba! ¡Hungó sobre su cabeza como la espada de Damocles! El tema es, ¿dónde carajo le puedo pegar a eso? ¡Ah! ¡No! ¡Me caía la mierda! ¡La concha de su madre! ¡Casi lo tenía! ¡Ya tenía que empujar esos cositos para que caiga! Es un quilombo pegarle a eso... ¡Aquí! ¿Aquí todo está bien? ¡Woo! ¿Es esta la manera que queráis jugarlo? ¡Como! ¡Fuuuuuuuck! ¡No hay miedo! ¡El hombre está aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos los pibes! ¡Ahí tenés! ¡Toma! ¡Era darle de hielo así y a la concha de su madre! ¿El héroe de qué? ¡El héroe de la caída! ¡Toma la concha de tu madre! ¡Ahí tenés! ¡La mansión! ¡El pasado es un héroe de hielo! ¡La única oportunidad es de voltearlo y enfrentarlo! ¡Pero es como besos los ojos de tu amor morto! ¡La oscuridad esperando en el caído de su boca! ¡Está escapando por el techo! ¡Rengeando! ¡Hecho pista! ¡Estamos dispuestos a sufrir, a morir por las cosas que nos preocupamos, por amor, por las opciones correctas. Porque de ella, yo resolví el caso, mi caso, todo eso, quien soy. ¡Va a ser bien! ¡Está vivo! ¡Oh,糟! ¡Pero es como una llorada de destreza! ¡Ahí se murió! ¡¡Ahí se murió! ¡Está viviendo! ¡Está viviendo! ¡Toma la a la madre de la desastanita de su punto de movimiento! ¡Está viviendo! ¡Sé viviendo! ¡Vamos en la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y quién los vató? 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 Gracias. 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 Y mira los videos que se vienen. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau. Esto fue el BuzzPay 2. La caída de BuzzPay. Para PC. Chau.